¿Alguna vez imaginaste que pudieran existir conejos del tamaño de un perro? Pues son reales, hasta parecen sacados del cuento de Alicia en el País de las Maravillas. En Huautzinango, a unos kilómetros de la capital poblana, vive Kiro Yaquín. Él es estudiante de medicina veterinaria zoctecnista y es el encargado de crear estos gigantes de Flandes. Este es un gigante de Flandes, como pueden ver las características principales es una, el tamaño, que es muy muy grande. Otra característica es la oreja ancha y grande, vean, del tamaño de mi mano básicamente. Otra, la musculatura que tiene la parte posterior de su cuerpo, como aquí se ve. Y, bueno, sus grandes patas y una cabeza muy ancha. Se pueden encontrar en color negro. Estos orejones y peludos amiguitos son de los más grandes del mundo. Pesan entre 6 y 9 kilos. Llegan a medir 80 centímetros de la trompa a la cola, aunque pueden alcanzar el metro de largo con sus patas. Bueno, estos son unos ejemplares de 2 meses de edad. Les muestro uno de cada uno para que puedan observar la diferencia del tamaño conforme van creciendo, cómo se van desarrollando y que a pesar de las diferencias de edad, mantienen esas características que les digo. Lo que es el cuerpo ancho, la oreja grande. Bueno, esta es una hembra de reemplazo con 4 meses de edad. Todavía no alcanza su máximo tamaño y aún así ya podemos observar que está más grande que un conejo normal, un conejo común. Aparte de que su peso ya ronda los 5 kilos. Miren. Este es un color pardo, esta es una hembra, por lo cual se ve más pronunciada la papada. Igual su gran tamaño, cabeza ancha. Al igual que en el color gris, como este. Igual. Gran tamaño, gran musculatura. Si se comparan con un perro, serían del tamaño de un schnauzer. Pero como regularmente están hechos bolitas o encogido, pues no se nota. Observar a los ejemplares en sus diferentes edades y distintos tamaños. Cada uno desarrollándose a su tiempo, a su forma. Y estos conejos terminan de crecer básicamente hasta el año y medio de edad. Lo que es uno de estos ejemplares. Este, como les digo, es de los más jóvenes que tenemos ahorita para nuestra producción. Y son algunos de los colores que manejamos. Usted los puede tener en su patio y siempre van a estar echados. Muy rara vez se enderezan y andan caminando. Pero no los va a ver brincando como las otras razas. Estos conejos son muy calmados. Entonces, muchos por eso. Y muchos los quieren más que nada como para exhibirlos. Ya que como son muy grandes, a muchos les admiran. Y por eso es que los adquieren. Y si los quieres para mascota, checa estas recomendaciones. Solo hay que tener en cuenta que son animales que tienen mucho pelo. Entonces no los podemos tener en un lugar que haya mucho calor. Porque ellos se van a sofocar. Igual no hay que tenerlos al interperie, digamos en la sotea. Porque ahí muchas veces llega aire muy fuerte y eso les afecta. Ellos están acostumbrados a estar en tierra, digamos. A nivel piso. Entonces ellos sufren mucho de vías respiratorias. Y se les expone a esos peligros, digamos. Algunos datos curiosos de estos peludos son. El conejo roe por necesidad. No porque él quiera. El conejo le crece constantemente sus dientes. Toda su vida le va a pasar creciendo los dientes. Y si él no los desgasta, comienzan problemas de malocución. ¿Qué es eso? Le empiezan a crecer bastante los dientes. Que él ya ni siquiera puede cerrar la boca. Por ende no puede comer. Y pues se mueve. Otra cosa curiosa es que tienen el labio leporino de esta parte. Ustedes al agarrar un conejo, raza que sea. Le van a ver el labio partido en dos. Otra cosa muy chistosa y muchos se confunden. Es que el conejo a primeras horas de la mañana. Tiende a llevar su boca al ano. Y comerse una materia que se llama copro. Digo, secotrojo. Ese secotrofo es alimento no terminado de procesar. Lo que mucho se confunden es de que se está comiendo la caca. Y no es así, no es caca. Entonces, muchos animales cuando están enfermos, como los perros, se les puede observar comiéndose su excremento. Eso es algo anormal. Una enfermedad. En el conejo no. Solo lo hacen para aprovechar más la proteína. Ahora que ya los conoces, te dejamos un número telefónico y redes sociales por si deseas adquirirlos. Organización Editorial Mexicana, con información de Erika Albizúa, El Sol de Puebla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!